Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai Bienvenidos a otro Constructed Training Hoy vamos a jugar con una baraja de guerrero Un tanto especial Es la Neirea OTK OTK, para quien no lo sepa son las siglas De One Turn Kill Es decir, matar en un turno Y bueno, como veis es una baraja de combo En vez de ser una baraja controlera Que lo que intenta es con el Wargen Pegar una buena galleta En un solo turno ¿Cómo lo conseguimos esto? A ver, podemos matar Podemos hacer 30 puntos de daño en un turno Es posible con esta baraja Aunque es muy complicado porque necesitas juntar Muchas piezas de combo y esto no es una miracle Que te robes toda la baraja Tienes muchas cartas, tienes mucho motor de robo para robar cartas Pero bueno Necesitas robar bastantes De todas formas, no hace falta Matar de 30 puntos Podemos haberlo dañado antes Con algunos espirros Y con menos puntos que hagamos ya es suficiente ¿Cómo podríamos hacer los 30? Podríamos hacer jugar el Wargen enfurecido El cargar A un capataz cruel El desenfreno Y dos iras internas Esto haría que el Wargen tuviera 15 puntos de ataque Así que pegando dos veces con el viento furioso que tiene el Wargen Le enchufaríamos de 30 puntos Y ganaríamos la partida Ya veis que es una baraja un poco Invento extraño Yo no la he probado todavía Voy a hacerlo ahora a ver qué tal Pero bueno, no sé Estas barajas normalmente son muy complicadas de jugar Hay que jugar bastantes partidas para entenderlas bien Y hacerse bastante bien con la baraja Porque si no hay muchas cosas que no estás acostumbrado a jugar con ella Y no entiendes bien cómo funciona Al principio yo creo que esto hay que jugarlo bastante Como una baraja de control Quedarse las cartas que nos permiten dominar la mesa Guardarse la lechuza como oro Porque si hay algún town Alguna cosa así que no hemos limpiado La lechuza nos lo puede limpiar Para poderlo matar en el turno que sea No me gusta nada el emparejamiento de guerrero Porque si se empieza a dar armadura Es mucho más difícil para nosotros matarlo Tenemos que bajarlo rápido con esbirros nuestros Si es una baraja agresiva tendremos creo yo más éxito Yo me voy a quedar de entrada con la inventora Noma También con el bloquear con escudo creo Pero bueno tendremos que intentar ir lo máximo agresivo que podamos Por ejemplo bajando el hacha y pegándole a la cabeza Y de todas formas nosotros hasta turnos avanzados No es cuando tenemos el combo en marcha Y podemos empezar a hacer cantidades de daño ingentes Es guerrero control seguro Me ha dado turno directamente Es muy extraño que si no Que lo sea si no Me voy a dar blindaje y le doy turno Bueno como he dicho es el emparejamiento Quizás de los emparejamientos más difíciles que tiene la baraja Un acaparador de botir me ha sorprendido Esto no me lo esperaba Hemos robado bien aquí el acólito de dolor Porque podremos intercambiar y robar otra carta adicional A ver que nos hace de turno 3 Todavía tiene la moneda Un golem arcano Vale vale es una baraja agresiva Podremos tener más éxito Que con la baraja Uff nos va a nosotros directamente Esto no me termina de molar Porque Vamos a pillar mucho daño Nos ha dado un cristal esto si Al menos algo es algo Creo que voy a jugar La ira interna aquí Robaremos una carta Y le limpiamos el golem Que puede ser molesto Ahora voy a jugar la inventora no más Para tener mejor mesa Y doy turno Tenemos Bastantes cartas ya en la mano Una buena arma que juega Ok nos limpia la inventora Y nos pega a nosotros Muy bien Bueno al menos la salida que ha tenido No ha sido espectacular Voy a jugar otra vez la inventora Y creo que voy a jugar el hacha de crepa Para limpiar el acaparador de botín Que lleva muchísimos puntos de daño ya Y no quiero que continúe así Bueno estoy a 22 Él está a 28 Seguramente va a querer limpiar la inventora otra vez Tiene 8 cartas en mano Nosotros tenemos 7 Tiene una carta más que nosotros Nosotros tenemos un cristal Bueno de hecho 2 Porque hemos empezado nosotros En nuestro próximo turno será turno 7 Él habrá jugado su turno 5 Toma hay una 6-3 aquí Que Duele mucho Ok Bueno como veis estamos sufriendo bastante Por suerte creo que ahora Podremos intentar recuperar un poquito esto Voy a jugar el bloquear con escudo Vale Voy a jugarle El embate se lo voy a jugar Sí a las 6-2 Realmente Y sí Voy a jugar el capataz Para pillar menos daño A ver voy a calcular un momento Con el wargen ¿Cuántos puntos haría? Necesito No no Todavía no Son muchos Son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 Not bad Vale voy a jugar el capataz Para tener más presencia de mesa Y le voy a pegar de 3 a la cabeza A él Se va a 23 Que no se dé armadura Y que me vaya a mí directamente la cabeza Perfecto GG Hemos ganado la partida Tenemos el wargen Tenemos el cargar La ira interna Y el desenfreno 11 y 11 22 Y dos más GG Solo por eso No creo que se lo esperase para nada Turno 8 Hemos combado Y le hemos destrozado Si hubiera sido Guerrero control Hubiese sido mucho más Difícil hacer esto No habríamos podido Porque Seguramente Habría tenido muchísima más armadura Y claro Las cosas se complican bastante Al querer hacer tantos puntos de daño En un turno Porque como máximo De nada O sea No tener nada en mesa Hacer daño Podemos hacer 30 Si tiene armadura por encima No se la podremos pasar Lo que sí que podríamos Es hacer dos veces el combo En el turno Y en el siguiente Pero también es complicado Muy bien ¿A qué nos quedamos ahora? Otra vez Con Contra garros Este sí que podría ser Guerrero control Me voy a quedar La inventora Las dos otras cartas Las voy a tirar Le doy turno Nos da turno Todavía Ha empezado así El anterior Así que podría ser También que fuera El mismo tipo Ahora veremos Si es agro O es control Si se da armadura Esta va a ser control Yo diría que esta sí Que va a ser controlera Desgraciadamente Para mí Ahí está Se da armadura Y efectivamente Es baraja de control Voy a jugar el bloquear Con escudo Para robar cartas Más que nada Necesitamos Robar cartas Para completar el combo Quizás se va a dar Otra vez armadura Él Tiene ocho cartas En mano Tres cristales Tiene todavía La moneda Así que realmente Son siete cartas Se da armadura Y nos da turno Si nos da turno No ha hecho nada más Voy a jugar En la inventora Otro bloquear Que robamos Ok Le damos turno Juega una hacha de guerra Yo creo que me la va a querer limpiar Me pega de tres aquí Y un capataz Con el capataz La limpia Muy bien Yo creo que nos va a dar turno ya ¿No? Puede jugar la moneda Con otra cosa Pero no creo que lo haga Ok Nos da turno Pues hemos robado otra inventora Y Yo la voy a jugar Damos turno Tenemos ocho cartas en mano Bueno, bueno, llena casi Ahora mismo Si que casi estamos Como si fuera una guerrero control Nos puede matar otra vez La inventora Si quiere pegar con el hacha Y con el capataz A ver qué es lo que ha robado Un acólito Y un necrófago Y nos va a pegar aquí A la inventora Me parece No, no No va a pegar Bueno, hemos robado el hacha El hacha siempre es carta buena Lo que no me gusta Es que va a robar Un par de cartas Con el acólito Esto Esto es malo Eso yo sería Si pudiésemos Limpiar el acólito Estoy por gastar El embate Con escudo A la De hecho Lo voy a hacer Para que robe Una menos Quiero que robe Las menos cartas Posibles Ok, activamos esto Y podríamos jugar El desenfreno No No, me parece mejor idea Jugar el capataz Con el capataz Mata al capataz Y le pegamos Simplemente Nos da en el turno Está a 30 El moco Jode siempre mucho Nos va a limpiar esto Ok Sola 28 Y otro acólito Voy a jugar el acólito Voy a pegar aquí Me voy a subir armadura Y espero que no haya robado El segundo capataz Porque me podría Intercambiar aquí fácil No me molaría mucho Pero por otro lado Si con el capataz Le hago daño Puedo tirarme un ejecutar Que tampoco me mola Así que le voy a dar turno Como no ha jugado Ningún ejecutar Es más probable Que tenga un ejecutar Con capataz Ok, voy a jugar a doncella Un embate Bueno Robaremos una Tenemos el wargen El wargen siempre La carta clave De la baraja O sea que ya nos viene bien Sin tenerlo La voy a jugar el bloquear Ahora sí Tenemos que Robar cartitas Voy a gastarle El embate Como con escudo Porque no Le doy armadura Y le doy turno Tenemos que tener en mente Que no No lo podemos matar Así como estamos Tiene 5 de armadura Un ragnaros Un ragnaros No tenemos más opción Que hacerle daño Y jugarle un ejecutar En la cabeza Podríamos jugar la camorra Pero me parece peor Así que Voy a hacer esto El capataz aquí Lo ejecuto Voy a jugar el acólito Y me doy armadura Doy turno Solo tenemos 13 cartas Él tiene 16 todavía El valor de sus esbierros Es mucho más alto Que Que el nuestro El nuestro es un solo Para robar cartas Y tal No tenemos cartas Legendarias Muy potentes Para Para hacer daño Uy la picadura Con la picadura Nos limpia El acólito Solo robaremos Una carta Venga aquí Robamos carta Se va a robar Una carta Ahí también Y se va a blindar Algo con 3 de cristales Creo que no No es dato Muy bien Pues A ver Voy a jugar El acaparador Voy a ejecutar A este No quiero que robe Más cartas Me doy armadura Y es una pena Porque se van a morir Los dos Pero al menos Voy a robar una carta Con el acaparador Vamos allá Doy turno Imposible en esta partida Ha sido Hacer el combo Está 32 No hemos estado cerca En ningún momento De robar De 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 ganar Vamos Otro Wargen Uff Y un Dr. Boom Que Nos va a destrozar Yo creo que directamente Voy a tirar La camorra A ver Que es lo que pasa Hostia no Se queda el Dr. Boom Que mala suerte Vaya tela Bueno voy a jugar El acaparador Y me doy Otra vez armadura Que mala suerte Se blinda Se blinda otra vez Vale Pega un embate aquí Se ha estado un embate Con esto Vale No estamos del todo Descontentos Con este embate Yo también le voy a pegar Un embate Para robar una carta Ni que sea Un cargar Le puedo hacer el combo En dos tandas Realmente Si robo los dos cargares Necesito algo más Para hacerme daño A los esbierros Un embate Pero el embate Es gastarlo Bueno También puedo Con la picadura La picadura de la muerte Cuando se destruya Vale Voy a pegarle El segundo embate Para robar otra carta A ver que es lo que robamos La ira interna Venga Pues me voy a dar armadura Y le doy turno Como ganemos esto Va a ser bestial Yo creo que es imposible Pero Lo vamos a intentar Hasta el final Uff El Belcher nos rompe Necesitamos ahora mismo La lechuza Si queremos intentar Hacer alguna cosa Va a robar dos Con la ira de batalla Muy bien Y nuestra turno Venga Un torbellino Torbellino No vale para nada No nos sirve Aunque robemos la lechuza El próximo turno No vamos a poder ganar Esto también lo tenemos Que tener claro Vale Yo creo que entonces Es mejor opción Ya lo que habíamos dicho De matar Al Doctor Boom Y damos turno Solo cuatro cartitas Una debe ser Otra picadura de la muerte Una La lechuza ¿Qué más nos queda Para robar? Un acaparador Quizás Otra Ojo La picadura de la muerte Debe tener a Gromas En mano Gromas en mano Ya nos mata Aunque nos pongamos aquí A intentar hacer Cosas El archa Bueno El archa Hay un cargar El segundo cargar No lo hemos robado Ok Pues a ver Voy a blindarme ¿Por qué no? Por el wargen Con el cargar Y con el aire interno Vamos a pegar De 16 Un manipulador GG Nos gana Con nuestro combo Lo ha robado ahora además Que rabia el manipulador De todas formas seguro Que no podíamos haber hecho nada Voy a Voy a intentar jugar otra más Contra Guldan Guldan Nos puede poner las cosas difíciles Si es handlock Por culpa De los Provocares Pero Tenemos un mejor Emparejamiento Desde luego Que contra guerra O control Voy a quedarme Los dos acaparadores De botín La ayuda interna La voy a tirar Y robamos un wargen Muy bien Damos turno No podemos jugar nada De primer turno Ahora veremos Si es agro O si es handlock Todavía no lo sabemos Que es agro Vale Pues creo que tengo que limpiar directamente el enterrador Con el hacha Es buena idea Que no empiece a subirse a saco de ataque Y lo pasemos muy mal después Además ahora podremos limpiar cualquier resbio que nos puede Si nos interesa Evidentemente el huevo en urbiano No lo limpiaremos Voy a jugar el acolito Y además le voy a pegar a él Próximo turno puedo jugar la picadura de la muerte Si me interesa Si se ha roto el huevo Y ha jugado en urbiano Me va a interesar Hace la transfusión ya Nos da turno Muy bien Pues jugamos Doble acaparador Me parece la mejor idea Bueno Finalmente si que puede sacar el nerbiano Ahora si Erramos una carta Que nos beneficia también bastante Y un avisario Algo más La moneda Coño vaya turno se ha pegado aquí Y que más Y una trepadora Muy bien Pues lo dicho Abramos de a turno Jugar el hacha Limpiar esto por aquí Porque dice gracias No entiendo Voy a matar el El lobito Voy a robar una carta con esto De nada hombre De nada Y un ejecutar aquí Pero hay turno Creo que le hemos hecho Una buena limpieza de mesa Este turno Necesitamos continuar Robando cartas Para encontrar el cargar Y alguna pieza Que nos permita Hacer mucho daño Con el wargen Contrazo es más fácil Porque como se va picando Y no se preocupa Por su vida El rango de muerte Le queda más cerca Con un wargen Menos poderoso Puede ser Puede ser más potente Muy bien Si nos pega el acólito Estará bien Porque el torbellino Le hará más daño Nosotros nos quedará vivo El zapataz Si no pasa nada más Nos da turno Perfecto Muy bien Pues voy a jugar el torbellino Para liquidar Todo lo que tiene Le vamos a pegar Voy a robar una carta Y le voy a pegar también Con el arma Y esta partida Yo la veo muy bien A la que robemos el cargar Ya lo vamos a Al finiquitar Con el wargen No tiene mucho más que hacer Tenemos que robar carta todavía Porque tal y como va Es que igual lo podemos Limpiar simplemente Con nuestros birros Una trepadora Un golem Bueno Me retracto de lo que he dicho Porque todavía Todavía queda partida Si no hacemos algo al respecto Con la picadura Y los dos esbirros Serían ocho puntacos De daño No está mal Podemos hacerle más Ocho Nueve diez Once doce trece Se quedaría cuatro puntos Cuatro tristes puntos Voy a jugar la picadura Me voy a dar Dos puntos de armadura ¿Qué limpiamos? Yo creo que el enterrador No me gusta nada el enterrador Que se puede hinchar mucho Y no me da buen feeling Y le voy a pegar a él Damos turno Un eco de moco Y un robo mejorador Lo debería haber jugado antes ¿No? Esto quizás Bueno dos provocares aquí La verdad es que huelen Se clona El moquito Creo que voy a jugar La camorra Para limpiar mesa A ver ¿Qué es lo que se queda en mesa? Mi capataz Sí señor Muy buena carta Ahora mismo Le voy a pegar a él Le voy a pegar a él También con la picadura Y voy a dar turno No hace falta precipitarse Jugando el wargen He estado a punto de hacerlo Pero si me lo matara Mi situación empeoraría bastante No me gustaría nada Esto también empeora mi situación Bastante Pero bueno Me lo habría matado ahora el wargen Y nos habríamos quedado en pelotas Prácticamente Me voy a jugar el embate Al guardia apocalíptico Quiero robar cartas Un bloquear con escudo O una cosa así También nos serviría Pero no No hemos tenido fortuna Para robarlo Voy a cargarme el lobito Que no me mola Estoy aquí Le ando por saco Y doy turno Solo nos quedan 12 cartas En la baraja Tenemos que robar cartas útiles Ya El eco de moco Se va 5 vidas Muy arriesgado Esto que ha hecho Sí, ha sido un error Porque lo debería haber hecho Al revés A ver que podemos robar Otro wargen Hemos robado los dos wargens Mala pata también Pues me doy dos más de armadura Pero Estamos robando fatal Esto no puede ser No es normal Voy a silenciar A este Y doy turno De todas formas Si tiene un arbust Podemos pasar por encima De lo que le de provocar Se va a 3 vidas El loco Robando un arma Lo mato A ver Que más ha robado Un golem Vamos a ver Que robamos Si podemos Finiquitar ya la partida Esto no mola Una inventor A ver Un ejecutar Nos da un turnillo Pero no termina De gustarme esto La tiene que matar Seguro Si no me puede matar La inventora Voy a jugar un wargen Para que tenga que Sacrificar cosas Como no Y hacemos Así que no pasa nada Jugamos este Y de hecho Puedo gastar Una ira interna Tranquilamente Jodiendo al paria Y doy turno Un gigante de mar Nos puede matar esto Un sargento Abuso Ok Nos va a limpiar mesa Nos tiene que limpiar mesa Está obligado Vamos Dame el cargar Dame el cargar El cargar Si señor Ahí está Y me voy a Además me voy a Regodear Lo voy a hinchar Todo lo que puedo GG Pues ya veis La partida Que parecía Muy Decidida Al principio Y que iba muy bien Se ha perjudicado Por no robar Lo que toca En los momentos Adecuados Es lo que tienen Las barajas de combo Normalmente ganan Al límite Pero Bueno En estas tres partidas Lo habéis podido ver La primera Hemos ganado De paliza La segunda Nos han ganado De paliza Y la tercera Si hubiese Hemos robado Lo que toca Que también hemos tenido Muy mala suerte Hubiésemos ganado Bien Pero si no robáis Lo que toca Podéis incluso Llegar a perder Además Contrazo Que tiene la capacidad De remontar La mesa Super rápido Se pueden complicar Mucho las cosas Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Mucho Esta baraja Innovadora OTK Y nada Darle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos